Hemos tenido cuatro exposiciones, una más importante que la otra, pero en conclusión yo creo que han tocado aquellos temas para los cuales nos hemos congregado aquí. En fin, lamentablemente el tiempo ha sido muy corto, queríamos un poco más, queríamos de repente preguntar más, pero esa es la realidad. ¿Cuál ha sido una de las conclusiones a las que he llegado? Es que tanto funcionarios públicos como representantes del sector privado tenemos bastante trabajo que hacer. Tenemos retos, pero también yo creo que tenemos a partir de hoy contactos de personas con muchísima capacidad, con muchísima experiencia, con las cuales podemos nosotros trabajar, a los cuales podemos apelar para ciertos retos que nos va a presentar el futuro. Brevemente, Roberto Acosta nos explicó acerca de aspectos de los inventarios. Lo que he podido yo recoger es que primero son los inventarios, los más importantes, la base de los sistemas de monitoreo, reporte y verificación para reducción de emisiones. Hay algunas respuestas en cuanto a estos factores claves. Por ejemplo, tiene que haber una garantía de recursos financieros. Nuestros funcionarios tienen que estar preparados para poder enfrentar los retos de desarrollar inventarios y tenerlos al día. Hay que ver el máximo aprovechamiento de las capacidades y la cooperación, la cooperación internacional, obviamente. Mantener equipos de inventarios. Todos nosotros sabemos, por lo menos aquí en el Perú, que hay alta rotación de funcionarios. Entonces, debemos institucionalizar el tema de los inventarios. La capacitación de expertos nacionales es primordial. Otro tema que he podido recoger es que poco a poco comencemos a trabajar nuestros inventarios con capacidades locales y, si es posible, dentro de los sectores. Obviamente va a haber algún momento en el cual vamos a necesitar algún apoyo externo a través de las consultorías. Ya tenemos en internet algunos elementos, algunos manuales y guías que nos pueden ayudar a trabajar. Y como conclusión, tenemos la importancia que los inventarios han ido ganando poco a poco, justamente, no solamente para saber cómo estamos en el caso de los gases de efecto invernadero, sino para una serie de usos. Alex Carr, por su lado, nos dio una buena lección sobre el problema de los datos y también nos ofreció algunas soluciones en base a la experiencia de una serie de estudios de caso que compartió con nosotros. Y alguno de los temas que, por ejemplo, he podido rescatar es que hay que usar inventarios corporativos, o sea, este tema del registro de gases de efecto invernadero puede ayudar no solamente para los inventarios, sino también para inventarios corporativos, el registro de proyectos, bases de datos o transacciones, etc. Por su lado, Sina Bartman nos dio un ejemplo muy realista y me gustó mucho ese enfoque que dio en cuanto al sistema que en estos momentos se está desarrollando en Gales, en donde los indicadores se dividen en tres niveles, un nivel de emisiones sectoriales, datos de actividad y, por último, las medidas o políticas individuales. Me gustó mucho el ejemplo que dio sobre el sector residencial e industrial porque se puede ver que no necesariamente un gráfico de un inventario de gases de efecto invernadero nos da la respuesta si somos o no somos eficientes en cuanto al uso de la energía. Tenemos que verlos ambos separadamente y analizar y dar la respuesta a cada uno de estos elementos. Fernando Tudela nos dio a entender o nos hizo conocer cuáles son los pilares de la política climática en México, tanto el pilar jurídico como el político, el económico. Nos dijo también que las curvas de abatimiento es un instrumento de análisis, pero no es lo neural de un inventario. Estas curvas cambian con el tiempo y, por ende, también con el movimiento del mercado y, por ende, tenemos que tenerlas en cuenta, pero para un análisis posterior en base a cómo es que estas curvas de abatimiento cambian. La acción climática se construye en base a situaciones preexistentes. Nos dio el ejemplo de las pirámides. Aquí, en las clínicas, también hemos visto que es lo mismo, ¿no? Hay que construir sobre lo que ya tenemos, sobre la experiencia anterior. Hemos hablado de Proclaim, que ya hay una cierta experiencia en cuanto a la captación de data que nos puede servir para los inventarios. Tenemos inventarios del 94, tenemos el inventario del 2000 y del 2009. Entonces, ahora, el siguiente paso es institucionalizarlos. Finalmente, en el caso de México, el involucramiento presidencial fue fundamental. Ojalá que nosotros aquí en el Perú también y en los países aquí representados podamos llegar a esa performance, de que el mismo presidente diga adelante y sigan ustedes con el trabajo. Esto no va a cambiar en el largo plazo ni en el muy largo plazo y podamos nosotros tener una continuidad en el tema de emisiones y en las consecuencias de estas emisiones que acompañarán a las NAMAS y a los sistemas de monitoreo, reporte y verificación. Gracias.